Hola queridos suscriptores, bienvenidos a Salud y Belleza. Antes de ver este video te invitamos a suscribirte y a darle clic a la campanita y luego recibirás notificaciones y así serás de los primeros en ver... Hoy vamos a hablar acerca de un tema muy interesante que es el cordoncillo y sus propiedades medicinales. Así que no te lo pierdas. Este es un video de información. Antes de realizar cualquier tratamiento natural, por favor consulte con su médico de cabecera. Ahora sí, empecemos. El cordoncillo es un árbol delgado y mide hasta 4 metros de alto. Sus tallos son verdes y sus hojas son como láminas ovadas. Crece en el departamento de Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huánuco, Junín, entre otros. Sus principales compuestos son las resinas, saponinas, ácidos fuertes y fenoles. Sus propiedades curativas se hallan en sus hojas, pues tratan diversas enfermedades como herpes, bronquitis, infecciones urinarias, resfríos, pero sobre todo úlceras por presión. ¿Y qué son úlceras por presión? Las escaras, también llamadas úlceras por presión y úlceras de decúbito, son lesiones en la piel y el tejido inferior que resultan de una presión prolongada sobre la piel. En la mayoría de los casos, las escaras se manifiestan en la piel que recubre las partes óseas del cuerpo, como talones, tobillos, caderas y coxis. Las personas que corren mayor riesgo de tener escaras, tienen afecciones médicas que limitan su capacidad para cambiar de posición o que les hacen pasar la mayor parte del tiempo en una cama o en una silla. A continuación les voy a brindar una receta medicinal para curar este mal. Lo que vamos a necesitar es 10 hojas secas de cordoncillo, un recipiente, una piedra y una bolsa. Vamos a meter la piedra en la bolsa, luego verter las hojas y con ayuda del recipiente vamos a empezar a triturar. Esto es gracias a la ayuda de la piedra, ya que nos va a permitir formar con las hojas secas un polvillo. Este polvillo tiene que ser rociado sobre la herida, es decir, que se va a aplicar directamente en la piel. Es un tratamiento a largo plazo, de una semana aproximadamente, donde tres veces por semana aplicaremos esta loción.